La Real Sociedad consiguió en Anoeta un valioso triunfo frente al Barcelona. Sin embargo, si hubo alguien que permitió el triunfo de los Churi Urdin, fue un Jerónimo Rulli que se convirtió en una auténtica muralla. El guardameta argentino realizó la mejor parada de la 32ª jornada de la Liga de DBA. Sin duda alguna, el argentino fue el que permitió el triunfo de la Real. Atajó remates en el área chica, cabezazos e incluso un uno contra uno. Pero fue un disparo desde fuera del área el que hizo lucirse a Rulli. Era el segundo tiempo y los azulgranas buscaban sin cesar el gol del empate. La pelota le llega a Iniesta que dispara con la izquierda un balón directo a portería. Pero Jerónimo vuela por los aires y la saca con la mano derecha. El argentino permitió que el síndrome de Anoeta se alargue para un Barcelona que no gana en este estadio desde 2007. Rulli fue uno de los mejores y realizó la mejor intervención de la jornada 32 de la Liga de DBA.